La finalidad de esto es capacitar y apoyar el sistema cooperativo de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque el presidente de la República, Danilo Medina, tiene dentro de sus planes el desarrollo del cooperativismo. Ya se han constituido 98 cooperativas solo en el Instituto Agrario Dominicano, cooperativas agropecuarias, frutos de la visita sobre el señor presidente de la República y además podemos decir que tenemos 18 ya que están a la espera del decreto para también ser cooperativas formales y convertirse en empresas sociales dentro del sector agropecuario.